Primeras Vísperas, del Domingo de la Octava Semana del Tiempo Ordinario Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Hoy rompe la clausura, del surco empedernido, el grano en él hundido, por nuestra mano dura. Y hoy, da su flor primera, la rama sin pecado, del árbol mutilado, por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía, se dio con alegría por el rebaño entero. Y hoy junta a su extraviada, majada y la conduce, al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora, yacía en honda muerte. Y hoy, alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada, y al mundo redimido. Amén. Salmodia Desead la paz a Jerusalén Salmo 121 Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Salmo 129 Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Desde lo hondo, a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Cántico, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, y en la tierra. Lectura breve. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla, en lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente que ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales, porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Responsorio breve. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Cántico evangélico. Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Preces. Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él, y digámosle. Míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, que nos has librado de nuestros pecados por tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu Evangelio, sean siempre fieles y celosos administradores de los misterios del reino. Míranos y escúchanos, Señor. Rey de la paz, concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones, para que atiendan con interés de los pobres y postergados. Míranos y escúchanos, Señor. Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación, por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión, y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos. Míranos y escúchanos, Señor. A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad, con María y todos tus santos. Míranos y escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración final Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable, y tu iglesia se alegre de poder recibirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Amén.